Muy buenas chicas, chicos, familia de Generación Actual, ¿cómo estáis? Espero que muy bien y bienvenidos al canal a un nuevo vídeo, un vídeo importante el que tenemos hoy aquí porque vamos a comentar distintos temas que yo creo que pueden interesaros relativos al canal y además de eso a lo que le vamos a dedicar más tiempo de todos estos temas es a que podáis decidir, tengáis la oportunidad de elegir algunos de los contenidos que vamos a tener en el canal a lo largo del próximo verano que está a punto de empezar, yo estoy a punto ya de estar de vacaciones así que vamos a dedicar, como digo, la parte principal del vídeo a que podáis decidir algunos de esos contenidos algunos, solamente algunos y también os comentaré pues algunos temas extra que creo pueden interesaros como digo, así que bueno, básicamente lo que vais a poder elegir va a ser series que tendremos aquí en el canal a lo largo del próximo verano, yo estoy preparando alguna sección que creo que puede estar muy, pero que muy bien creo que puede estar muy bien, pero eso ya lo desvelaremos y sobre todo lo que os voy a dar la oportunidad como digo es de elegir algunas series que tendremos aquí en el canal, esto no es la primera vez que lo hacemos ya los que me seguís de hace tiempo sabéis que esto es más o menos habitual, pero sí que es la primera vez que lo vamos a hacer en este canal, en este canal no lo hemos hecho nunca, esto sí lo hemos hecho en el otro, en Slóbulus, pero aquí en este canal de generación actual no lo hemos hecho nunca y yo creo que puede estar bien y sabéis que me gusta pues también dentro de una cierta, dentro de unos ciertos límites pues me gusta daros la oportunidad de que decidáis y bueno pues lo vamos a hacer así a ver qué pasa vamos a hacerlo ya porque faltan un par de semanas para que se termine el mes entonces en principio un poco la idea sería tener algunas de estas cosas, algunas de estas cosas ya a lo largo del mes de julio entonces para saber exactamente qué cosas van a ser de todas maneras antes de esto, lo que sí quería comentar y es importante también sabéis que tenemos una serie en pausa desde hace más o menos un año, creo que no llega a un año no sé cuánto hace exactamente, de hecho que lo voy a buscar ahora mismo la verdad es que lo podría haber mirado antes de empezar a grabar el vídeo pero bueno a ver, sí, la serie de Batman Arkham Knight que el último episodio se subió aquí en agosto del año pasado es decir hace 10 meses de ese último episodio de Batman que bueno la serie la teníamos más o menos al 60% en el momento que dejamos aquí ese episodio yo tengo grabados dos episodios ya por mi cuenta, por eso estamos ya proponiendo esto porque ya tengo las espaldas un poco cubiertas entonces antes de empezar con algunas de estas cosas que salgan aquí elegidas ya habremos retomado la serie de Batman, porque eso hay que retomarlo ya lo comenté en su momento que hasta que no retomásemos eso no se iba a hacer aquí ninguna otra serie sabéis que lo único que hemos tenido han sido series de terror y no hemos tenido ninguna otra serie en marcha precisamente por eso, porque hemos tenido ya no la serie de Batman sino las series en general las hemos tenido aparcadas aquí en este canal y bueno pues no por nada sino porque sabéis que hemos tenido pues 3-4 vídeos a la semana como mucho y hemos tenido gameplays, hemos tenido partidas pero han sido más bien partidas pues de lanzamientos y alguna pues hace unas semanas tuvimos una partida de The Taisland, la edición esta definitiva tuvimos también una partida de Total War Warhammer, en fin he preferido tener partidas sueltas de ese tipo antes que siempre todas las semanas la misma partida independientemente de las series de terror que eso como digo va por un sitio distinto así que lo dicho, retomaremos Batman que es lo que estaba prometido retomar eso primero y a partir de ahí pues ya a ver que es lo que vosotros queréis decidir luego comentaré también algunos temas más que tengo aquí, alguna cosita más pero bueno esto es lo principal por cierto, que no lo he comentado todavía en el otro canal sé que mucha gente no sigue de otro canal, sé que muchos solamente estáis aquí en Generación Actual pero para aquellos a los que les interese, brevemente en un instante comento que ya están los resultados definitivos de la votación que hicimos allá hace también ya un par de semanas y que bueno, victoria aplastante de Dino Crisis, victoria rotunda seguramente ya este fin de semana podemos empezar con esa serie en el otro canal y además Dino Crisis ha leído elegido Carmageddon y Kirby Superstar y es posible, es posible que Pikmin que ha tenido prácticamente los mismos votos que Kirby Superstar también salga, también hagamos una serie de Pikmin pues porque ha habido prácticamente empate y bueno, pues es un juego que también apetecería mucho subir, así que, en fin pero los tres primeros puestos, lo he dicho Dino Crisis, Carmageddon, Kirby Superstar ¿vale? así que esas son las series que no lo he comentado todavía en ningún vídeo allí supongo que lo comentaré probablemente también este fin de semana vamos a tener preguntas y partidas allí en Slóbulus entonces también lo comentaré esto mismo allí pero bueno, ya para que lo sepáis porque sé que mucha gente de la que va a votar aquí también ha votado allí entonces por eso lo hacemos ¿vale? bien bueno, pues no nos vamos a enrollar y vamos a ir directamente ya con las propuestas son propuestas de distintos géneros, de distintas plataformas y juegos que han salido todos en el margen del último menos uno, menos uno, del último año menos de un año de hecho aquí el, sí, en el margen de los últimos ocho o nueve meses son todos juegos salidos en los últimos ocho o nueve meses ¿de acuerdo? así que os voy a ir comentando bueno, primera propuesta para serie que podéis elegir os voy a dejar de hecho aquí en la información del vídeo el enlace para la votación solamente votáis dos ¿vale? solamente votáis dos de las cinco propuestas que hay porque solamente vamos a elegir dos juegos entonces votáis dos de los cinco solo dos ¿eh? no votéis ni uno más ni uno menos primera propuesta Rise of the Tomb Raider he propuesto por cierto juegos que tengo entonces esto en caso de que salga elegido puedo empezar a prepararlo ya Rise of the Tomb Raider el juego de Crystal Dynamics bueno, un juego al cual le tengo muchas ganas y bueno, la primera parte de más me refiero con primera parte al primero que hizo Crystal Dynamics hace ya un par de años pues me gustó un montón me pareció un reboot buenísimo de la saga Tomb Raider y Rise of the Tomb Raider es un juego que la gente que conozco y me ha comentado cosas acerca de él pues cuenta maravillas ¿no? y el juego además las imágenes que he podido ver que no he visto mucho no me he querido informar de mucho ni tampoco ver demasiado gameplay porque también me apetece llevarme la sorpresa un poco pero sí que es cierto que los poquitos vídeos que inevitablemente terminas viendo en un sitio o en otro bueno, me parece espectacular como se ve el juego ¿vale? jugaríamos aquí a la versión de Xbox One en caso de salir elegido ¿vale? que es la que tengo entonces Rise of the Tomb Raider sería la primera propuesta y yo creo que sería una gran aventura aquí en el canal creo que estaría muy bien y además pues eso es un juego que ha salido pues hace no mucho ¿no? la versión esta de One creo que salió en octubre así que es un juego que ha salido en el margen del último año bueno, segunda propuesta una de mis sagas favoritas una de mis sagas favoritas con diferencia de los últimos bueno, me refiero en la generación pasada fue uno de mis juegos favoritos y la saga en sí es una saga que me encanta Fallout en este caso como podéis imaginar Fallout 4 y este si saléis elegido sería la versión de PC que es la que tengo y bueno, pues es un juego que sería bastante largo me imagino entonces esta serie en caso de salir elegida me imagino que habría que a lo mejor en algún momento tendría que hacer yo alguna misión secundaria por mi cuenta aquí lo que tendríamos sería la historia principal y ya no sé si como digo saldrían todas las secundarias a lo mejor algunas las haría por mi cuenta lo digo por aquello de que no fuese una serie de 80 episodios que tampoco pasaría nada pero por hacerla un poco más ligera quizá le haríamos ese enfoque pero yo creo que estaría muy bien y es un juego al cual le tengo muchas ganas yo lo he podido jugar ya un poco ya tengo como tres horitas que lo pude probar sobre todo para ver que tal funcionaba la versión de PC que es como digo la que yo tengo y nada, funcionaba perfecto no habría ningún tipo de problema incluso lo jugué ya capturando para ver que tal era el rendimiento y no habría ningún tipo de problema así que Fallout 4 propuesta también para serie es una propuesta potente otra propuesta otra propuesta rolera ahora os comentaré una condición que vamos a imponer en esta votación pero propongo también para votación atención a esto Xenoblade Chronicles X a mi Xenoblade Chronicles me parece bueno, no sé si decir el mejor quizás sí mejor juego de rol de la pasada generación incluyendo a Play 3, 360 y Wii que es precisamente donde salió el primer Xenoblade Chronicles y este X pues bueno es un juego que lo tengo ahí lo he probado un poquito pero tampoco le he podido meter toda la game que se merece conozco gente aquí del canal que lleva algo así como 200 horas en el juego vuelvo a decir lo mismo de Fallout 4 esto no lo haríamos al 100% vale no lo haríamos al 100% podríamos omitir ciertas partes que no fuesen tan determinantes pero sí tendríamos aquí una serie de Xenoblade Chronicles X yo creo que estaría muy bien y bueno pues en este caso un exclusivo como sabéis de Wii U que también tiene aquí pues presencia en esta votación y creo que podría ser un juego un juego muy destacado la condición que voy a imponer es que no lo creo no lo creo pero si salís en elegidos en primera y segunda posición Fallout 4 y Xenoblade Chronicles X no vamos a tener esos dos juegos vamos a tener solamente el que más votos se lleve lo digo porque no van a ser elegidas dos series de rol vale espero que esto se pueda entender entonces si a alguien le interesan mucho estos dos juegos hombre pues votadlos los dos porque o uno u otro seguramente tendrá más opciones de aparecer pero lo dicho si los dos salen en las dos primeras posiciones cosa que dudo bastante pero si así fuera solamente saldrá el que se lleve más votos vale esto lo dejo claro porque en este caso pues el que quedase segundo le cedería su lugar al tercero más votado vale hombre porque es que si no son dos series demasiado largas y ya nos comprometemos aquí para mucho tiempo y eso no puede ser vale entonces lo dicho bueno en cuarta opción tengo una sorpresa sabéis que siempre me gusta incluir sorpresitas en las votaciones y este no va a ser esta no va a ser una excepción he llamado esto de hecho sorpresa zombie sorpresa zombie ¿qué pasa si votáis esta opción? pues en esta opción hay tres juegos que son tres juegos de zombies que conocéis de sobra que son Dying Light Dead Island la edición definitiva que tuvimos aquí una partida hace 8 o 10 días en el canal la edición definitiva de Dead Island y Resident Evil Remaster HD es decir lo que en su momento fue el remake de Resident Evil que salió en GameCube y que sabéis que hace un par de años más o menos bueno año y medio en concreto salió una versión remasterizada para plataformas de nueva generación y también para plataformas de la pasada en este caso jugaríamos a la versión esto lo quiero comentar de Playstation 3 que me la compré en formato físico la edición esta que salió en Japón que traía pues una edición coleccionista y tal jugaríamos a esa versión ¿vale? no os preocupéis porque he visto imágenes de eso y de las versiones de generación actual y tampoco hay mucha diferencia ¿de acuerdo? o sea se ve perfectamente la versión de Playstation 3 esa es la versión que jugaríamos de Resident Evil Remake bueno Resident Evil Remake Remaster HD ¿vale? pero ¿dónde está la cosa? porque la opción se llama Sorpresa Zombie si esta opción sale elegida si votáis Sorpresa Zombie y saliese como una de las dos opciones más votadas solamente tendríamos uno de estos tres juegos o Dying Light o la edición definitiva de Dice Land o Resident Evil Remaster HD ¿cuál de ellos se sortearía? sería al azar ¿vale? digo esto porque a lo mejor os va a la marcha y os apetece que haya una sorpresa ¿no? y si podéis votar la opción Zombie porque os gusten los juegos de Zombies realmente cualquiera de estos tres juegos está genial pero quiero decirlo de esta manera porque a ver si alguien va a querer a toda costa Resident Evil por ejemplo Remaster HD vota la opción Zombie y luego a lo mejor al azar sale elegido yo que sé Dying Light entonces que luego no digáis hostia pero es que yo quería Resident Evil no es que es una opción que va a elegirse al azar ¿vale? pero que si os gustan los Zombies sorpresa Zombie puede ser una gran opción creo yo creo que puede estar muy bien bueno en quinto y último lugar el quinto juego que vamos a proponer este en realidad no lo tengo pero viene de camino a casa por eso lo propongo porque en caso de que salga elegido vamos a vamos a poder grabarlo en caso de que queráis es Quantum Break el juego de Remedy un estudio que sabéis que bueno no ha hecho muchos juegos en su historia pero bueno tienen ahí un historial de cierto prestigio con Max Payne con los dos primeros y con Alan Wake así que tengo muchas ganas de ver que tal este Quantum Break que además los chicos de viciados tanto Rafa TX como Mosfeder y como Mark los tres lo han jugado ya entonces yo este juego lo traigo de camino a casa ya porque este lo voy a jugar este verano independientemente de que salga elegido en serie o no por vuestra parte pero en caso de que lo votéis pues entonces además de jugarlo aprovecharé y lo grabaré así que Quantum Break un juego que por lo que tengo entendido pues está a un muy buen nivel un juego que realmente merece la pena no demasiado largo por lo menos comparado con cosas como Fallout o Shadow Blade pues no tan largo y yo creo que podría molar bastante una serie de Quantum Break además un juego que salió hace dos meses o algo así o sea hace un par de meses que sale este juego sería una novedad bastante importante aquí en el canal y en este caso jugaremos la versión de Xbox One que también es la que viene de camino a casa ¿vale? lo digo para que lo sepáis estoy comentando las versiones de cada juego que vamos a tener aquí en caso de que salgan elegidos hemos dicho pues Rise of the Tomb Raider sería Xbox One al igual que Quantum Break Fallout 4 sería versión de PC Shadow Blade Chronicles Wii U que es el único lugar en el que está y luego la sorpresa Zombie esto no lo he comentado Dying Light y Dead Island serían versión de PC Dying Light y Dead Island Definitive Edition versión de PC y Resident Evil Remaster HD sería la versión de Playstation 3 la que tendríamos aquí así que bueno ahí tenéis esas opciones quiero comentar porque habéis visto que tenemos dos juegos de Xbox One uno de Wii U tenemos también juegos de PC Playstation 4 sabéis que yo no la tengo de momento después de lo del otro día del E3 evidentemente en algún punto tendré que hacerme con ella no sé cuándo va a ser a lo mejor se me cruzan los cables y me la compro hasta ahí muy verano o a lo mejor no a lo mejor me espero a lo mejor me espero un poquito a ver qué comenta a ver si Sony comenta algo de la revisión de Playstation 4 ¿no? de esta Playstation 4.5 Neo o llamadla como queráis entonces en caso de que comentasen algo pronto pues ya dependiendo de cuando digan que tienen intención de sacar la revisión pues entonces yo ya puedo valorar si me interesa primero hacerme con una normal y luego en todo caso pues hacerle un plan Renault o lo que sea ¿no? algo así pero me refiero a que en el momento que tuviese yo aquí también Playstation 4 pues que también habrá series de Playstation 4 de hecho quiero comentar una cosa que es que esto lo vais a elegir vosotros como digo os abro la oportunidad votáis aquí en la opción que os dejo en el enlace que os dejo en la información del vídeo votáis dos de las cinco opciones disponibles las que más os gusten las que más os apetezcan lo que prefiráis pero que yo también evidentemente puede que a lo largo del verano o en cualquier momento pueda subir una serie que a mí me apetezca sin previo aviso o gameplays sueltos de lanzamientos es decir que yo aquí esto por así decirlo esto que vamos a elegir aquí es un extra de hecho sabéis que este canal el contenido que tiene principal ahora mismo son vídeos de actualidad de los cuales yo hablo ante la cámara y opino suscriptores al habla que lo hemos tenido aparcado esta semana pasada que tenía intención de subir un vídeo porque con lo del E3 era mucha cobertura del E3 sabéis que bueno pues hemos tenido varios vídeos del E3 aquí en el canal y ya no solamente en los vídeos del E3 es ver todas las conferencias del E3 que el lunes este pasado acabé hasta la gorra fueron algo así como seis o siete horas de conferencias el lunes solamente de ver conferencias seis o siete horas entonces pues me refiero que se dedica tiempo a eso y entonces no se pueden hacer otras cosas pero por ejemplo suscriptores al habla que es una sección que seguiremos teniendo aquí a lo largo del verano abuelonchos que tendremos ahí FIFA terror que seguiremos teniendo series de terror entonces esto que vais a elegir es un pequeño extra ¿vale? es un pequeño extra pero que esto no va a ser en ningún caso el contenido principal del canal ¿vale? o sea esto en todo caso lo añadiremos a lo que tenemos fijo ¿vale? esto en ningún caso va a sustituir a lo que tenemos en marcha lo dejo claro también para que lo sepáis y también quería comentar que precisamente ya como viene el verano simplemente una pequeña pincelada sé que esto os va a gustar porque a ver a mí aquí en el canal sabéis que me gusta hacer vídeos que no son demasiado cortos son vídeos largos en realidad coño me gusta cuando hago un vídeo pues que sea un vídeo pues que tiene un contenido extenso si puede ser ¿no? y que tengáis ahí entretenimiento para un buen rato es el caso por ejemplo de los gameplays aquí pues siempre que tenemos partidas ya sean series o vídeos de FIFA o lo que sea todo lo que sean gameplays suelen ser bastante largos en el otro canal sabéis que también es así en Slowblus también suelen ser vídeos bastante largos que no son gameplays de 15 minutos ni de 20 minutos ¿no? que son vídeos un poquito más largos los vídeos de actualidad son algo más cortos no son tan largos pero también pues pueden estar en 20 minutos 25, media hora también están por ahí por ahí entonces hace tiempo que llevo dándole vueltas y que me gustaría subir algún tipo de contenido un poco más corto porque entiendo que hay gente que no tiene tiempo para ver un vídeo de media hora y que a ser posible que ofreciese algo distinto ¿no? que ofreciese algo distinto y a ser posible algo de cachondeo entonces estoy preparando una sección que tiene el problema por eso no hemos empezado todavía con ella porque ya tengo unos cuantos vídeos preparados pero el problema que tiene esta sección es que hay que jugar muchas horas online para tener la suerte de conseguir material para hacer estos vídeos la sección se va a llamar un install un install ¿eh? desinstala ¿en qué consiste la sección? bueno pues un poco en troleos son troleos online en distintos juegos online por ejemplo tengo vídeos grabados de esta sección en Dota Dota 2 en Madden en EFL y básicamente la sección consiste en que juego online a diferentes juegos con el micrófono activado con el micrófono abierto y entonces es un poco para qué no decirlo troleos con los rivales que tenemos online que también tienen micrófono de ahí la dificultad de grabar vídeos para esta sección que puedes estar varias horas jugando y a lo mejor no te encuentras a ningún rival con micrófono ahí está el problema pero en el momento que encuentras uno y que la partida es interesante divertida y tal pues entonces lo típico de que a lo mejor empiezas a picarte con él y entonces empieza a montarse la discusión él te insulta tú se la devuelve más gorda todavía y al final si le terminas ganando la partida pues le dices aquella cosa tan bonita de un install un install Dota un install Madden un install FIFA que esta frase de hecho viene de los vídeos de los abuelonchos entonces pues puede estar muy divertido creo yo puede estar muy divertido y tengo varios juegos que esto va sobre todo la idea de estas acciones que haya mucha variedad de juegos por ejemplo estoy también ahora jugando bastante a Overwatch que es un juego que lo veo carne de cañón para esta sección porque el juego está muy bien suelen ser juegos competitivos suelen ser juegos competitivos pero que no va a ser una sección ceñida únicamente a dos o tres juegos sino que me gustaría que hubiese mucha variedad entonces estos vídeos serían más cortos siete, ocho minutos diez máximo con un resumen de los momentos más brillantes de la partida de los momentos más divertidos de cuando le dices algo al rival él te responde y tal todo el pique ese yo creo que esta sección podría estar muy muy bien y lo dicho tengo ya alguna cosa hecha incluso renderizada y todo o sea está hecho pero no quiero empezar a subir vídeos de esta sección hasta que no tenga un poco más de material porque como dependes mucho de la suerte como no sabes exactamente cuánto te va a costar encontrar un rival con el cual hacer un vídeo de esta sección pues entonces quiero cubrirme un poco también las espaldas y tener algo en la recámara por si luego yo que sé imaginaos que os empezamos no me gustaría a lo que me refiero es a empezar con la sección y decir pues va a ser cada semana o cada dos semanas y que luego no encuentre no tenga la suerte de encontrar rivales online con micrófono y que salgan partidas cachondas no divertidas y que entonces la sección se quede a medias eso es lo que no me gustaría entonces por eso estoy esperando un poco estoy esperando un poquito pero si me gustaría que a lo largo de este próximo mes de julio pues también podamos empezar con con esta sección que yo creo que va a ser muy divertida y porque es un contenido distinto en el canal por eso me gusta esta propuesta porque son diferentes juegos por ejemplo hay un juego que voy a empezar a jugar ahora también con un colega que es The Division cuidado eh The Division en la versión de PC que ahora mismo tiene fama lo que es la zona oscura que es la parte online pvp del juego tiene fama ahora mismo de ser una auténtica jungla de chinofarmers y hackers rusos tiene fama de eso entonces pues me molaría montar un escuadrón de la justicia un escuadrón de la justicia y trolear a muerte a los rusos y decirles de todo a los putos rusos pues entonces este tipo de cosas son las que pueden tener cabida en esta sección de un install y puede estar muy bien también estoy jugando online bastante ahora a Dragon Ball Xenoverse en fin es que son distintos tipos de juegos que pueden estar muy cachondos y bueno pues todo eso puede ir en esa sección para que salgan vídeos pues divertidos más cortos en duración en fin para que sea un tipo de contenido diferente a lo que tenemos aquí en el canal entonces esto pues lo comento para que sepáis que está en marcha puede estar muy bien puede estar muy bien y bueno pues básicamente eso ya está lo vamos a dejar aquí el fin de semana nos seguiremos viendo aquí con más vídeos en el canal el domingo por la mañana tendremos también un vídeo aquí que yo creo que puede estar bien puede estar interesante ya lo veréis y nada pues eso que os animo os animo cien por cien os animo cien por cien a que votéis porque al final bueno pues si votáis pues hombre tenemos aquí lo que digo siempre me quedo un poco más tranquilo de que lo que salga elegido pues realmente os interesa y veo pues también que cosas os gusta ver aquí en el canal porque aquí por ejemplo en generación actual nunca hemos hecho esto entonces no sé exactamente si aquí os gustan más los juegos de rol os gustan más los juegos de acción aventura si preferís lanzamientos si preferís zombies en fin os dejo ahí esa votación dos opciones solo dos de las cinco solo dos vale y daremos unos cuantos días aquí daremos bastante margen para que votéis daremos bastantes días de margen porque esto en cualquier caso como he dicho esto es en julio cuando empieza no tiene por qué ser el 1 de julio pero en los primeros días de julio y ya habiendo retomado previamente Batman a ver si en este mes de junio retomamos ya esa serie pues continuaremos ya con empezaremos con algunas de estas cosas que salgan a elegir ya no sé si las dos series a la vez a la semana primero una y luego otra a lo mejor hacemos las dos a la vez a la semana porque si no como estos juegos suelen ser largos vamos a estar muchísimo tiempo hasta que empiece el siguiente entonces en principio la idea como esto además es un extra que esto no va a alterar el resto de contenidos del canal como digo pues al ser un extra podemos llevarlo a la vez yo creo que sí creo que no habrá creo que no habrá ningún problema además lo dicho yo dentro de poquitos días me quedo ya liberado totalmente me quedo ya libre para el verano y entonces aquí pues iremos a por todas a divertirnos a pasar un buen verano aquí de videojuegos pues ya está lo dejamos aquí cualquier cosita que queráis comentar estáis invitados a hacerlo y sobre todo que votéis nos seguimos viendo un abrazo hasta luego un abrazo